De una manera estúpida te has borlado de mí De una manera estúpida te has reído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Como un amigo del alma, se ve que no te importo Ni nada, como dice, a ver tú me vuelvo Tendría que llorar por ti y me río como un loncón